¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, y el video de hoy estamos con Hiran Hounder parque número 8. Bueno, en la parte anterior habíamos conocido en que estábamos en compañía de Kajara, de la niña de Rangval, que pues nos había unido el equipo. Y yo había comenzado el video justamente en la espesura nivel 4. De ahí pues, caíamos en la espesura nivel 5, nivel más profundo. Básicamente en esa zona de crecida más profundo que encontramos en la piedra del área, también encontramos un órgano extraño, muy grande, que teníamos la opción de cortarlo y yo pues opté por no hacerlo. Y ahí caíamos más profundamente a Gatakuba nivel 7. ¿Qué quiere decir esto, Kate? Pues por fin no habramos salido la espesura. Lo que quiere decir que espesura tenía únicamente 5 niveles, eran bastantes, de verdad. Y ahí en la Gatakuba nivel 7 nos topamos con el Crown Moeller, que es un hombre en español pero que sería el devorador de cuervos, Kate. Pues viendo ciertas cosas me di cuenta que fue muy mala idea enfrentarlo a él en la parte interior, fue muy bobo en mi parte. Pero bueno, de ahí yo decidí explorar justamente en las catacumas del nivel 7, dirigirme al lado izquierdo del mapa e ir hacia arriba. Ya que yo creí que el Crown Moeller, que es el devorador de cuervos, venía del lado izquierdo del mapa pero de la parte inferior. Por eso yo traté de ir del lado izquierdo del mapa en las catacumas del nivel 7 pero dirigirme hacia arriba. De ahí pues subíamos dos zonas de escaleras, muy largas, muy altas, que eran bastante niveles creo. Y de ahí llegamos a una especie de prisión, donde pues revisamos algunas cajas, revisamos algunos barriles. Y pues por fin, después de no sé cuántas partes encontramos otro punto de guardado, una cama donde los personajes podían básicamente descansar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte de hoy? Les aviso que para esta parte decidí revisar la guía, pero revisé únicamente lo que vamos a hacer justamente en las prisiones. En el nivel de prisiones que estábamos, que yo lo había dejado en la parte anterior. Y justamente lo que vamos a hacer en la parte de donde vamos a revisar y explorar las prisiones. Al menos en el nivel de prisiones donde estamos ahora. Que creo que hay varias cositas que podemos hacer. Así que sin más preámbulos, sin más nada que decir, vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado, explorando las prisiones justamente. ¿Continuar? Acá, archivo 3. Tiranhalder. Acá están nuestros personajes, Kajara, la niña y Rangvald. Te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturbadores. Muy bien. Acá están los tres personajes. Creo que ya les mencioné que para esta parte decidí revisar la guía y ya sé más o menos lo que tenemos que hacer justamente en este nivel de prisiones. No revisé aún lo que tenemos que hacer en las catacumbas, ya que no sé si me va a dar el tiempo de revisar toda la prisión. Bueno, al menos este nivel de la prisión obviamente para el video de hoy. Y también revisar las catacumbas. Creo que no. Así que por eso decidí revisar únicamente en realidad lo que podemos hacer en esta zona de prisiones. También les voy a estar dejando una captura de pantalla ahí probablemente de justamente un archivo que ya estoy haciendo. Y aprovecho este momento acá del principio del video para darles muchas gracias a todas las personas suscritas o no suscritas que me están dando consejos y recomendaciones. Comentando los videos respecto a Fear and Hunger. Que me dicen hace esto, no hagas esto. Les agradezco mucho de verdad. Aunque no parezca eso me ayudó bastante a orientarme. Ya que la guía que yo estoy utilizando es una guía que está en inglés. Y es una guía como que digamos que más directo al grano. Tipo te dice tenés que ir a tal lado y hacer esto. Como que no es tan digamos que compleja así que te diga cosas demasiado específicas. Por eso mismo les doy muchas gracias. Les agradezco demasiado que me ayuden y me den consejos. Les doy muchas gracias. Que aunque no lo crean me es bastante útil. Dejé la captura ahí justamente de la guía que yo estoy haciendo con sus consejos y recomendaciones. No coloqué el nombre de las personas de los suscriptores que me dieron consejos. Ya que no estoy segura de pues se sentirían cómodos que yo colocara su nombre ahí para que las personas, las pocas personas que ven mis videos los vean o no. Así que por las dudas deciden oponernos. Pero igual creo que los que me estén dando consejos y recomendaciones sabrán quiénes son. Así que bueno les agradezco mucho. También una persona que me comentó en un video. Esto acá lo voy a comentar acá también acá voy a aprovechar. Que es básicamente un bug que yo no lo anoté porque justamente es un bug y yo decidí mejor dicho opté por no hacerlo. Pero lo comento por acá por si alguien también está jugando a Fear and Hunger y quiere hacerlo pues se lo comento acá. Capaz que lo saben porque creo que deben saberlo por las dudas no sé no estoy segura pero igual se los digo. El bug se trata básicamente de justamente cuando estén jugando Fear and Hunger y si quieren que la partida sea más fácil para conseguir los personajes de Rang of Valde. Y otro personaje más que creo que con ese personaje no nos topamos aún. Tipo conseguirlo sin ningún digamos que esfuerzo ni nada y tipo sin avanzar demasiado en las mazmorras. Lo que tienen que hacer es justamente allí en la entrada de las mazmorras cuando estamos con... bueno cuando ustedes comiencen la partida con el personaje que hayan elegido. Si se posicionan si no me equivoco en la entrada de las mazmorras y tocan presionando enter la pared del lado izquierdo si no me equivoco. No sé si tienen que tocar enter varias veces o con solo una vez basta. Automáticamente van a adquirir los personajes de Rang of Valde. Y justamente ese otro personaje que en este momento no me acuerdo como se llama pero creo que es un personaje que es reclutable y que posiblemente nos la encontremos más adelante. Es un bug básicamente pero te permite que vos obtengas y mal comenzar digamos que la aventura en las mazmorras del miedo y el hambre te permite conseguir ya esos dos personajes. Yo lo digo pero de igual forma agradezco a la persona que pues me dio ese consejo. Aunque tal les recuerdo que es un bug únicamente capaz en versiones próximas aunque no sé si los desarrolladores siguen actualizando este juego de Fear of Hunger pero capaz en algún momento lo quiten. No estoy segura pero bueno es un bug igual que les digo. Así que bueno sin más que decir creo vamos a continuar. Sé más o menos o sea vi más o menos como es el mapa acá de justamente este nivel de prisiones. Y tenemos digamos que pocas cosas entre comillas que hacer acá pero tenemos cosas que explorar. Así que vamos. Ay no. El prisionero en enloquecido arrastra su cuerpo detrás. Ok. Contra vos no voy a pelear a ver. Ah es un prisionero. Yo pensé que era un goal. No sé por qué pensé que era un goal. Creo que la vez que yo me enfrenté a un goal creo que su spray de pelear era parecido a este si no me equivoco. Pero no es un prisionero. De igual forma no voy a pelear contra vos. Porque justamente vamos a pelear contra un enemigo en esta parte. Mejor dicho tenemos que hacerlo. Es obligatorio entre comillas. Pero justamente no sos vos. No es el prisionero. Así que. Que Cajara corra. Y ustedes por los dos aparecen. Aunque el correr de Cajara casi nunca falla. Bueno. Nunca me fallo creo. Hasta ahora. El grupo intenta escapar. Ok. Me gustaría probar otra cosa antes. Porque recordemos que Cajara tiene. Esto. Esto me acuerdo de la habilidad de hablar. Hablar. Hablar a veces puede sacarte situaciones incómodas. Y yo quería probar de si Cajara puede hablar con Ranval. O sea. Tengo entendido que puede. Creo que cuando lo reclutamos. Yo hice con que Cajara hablase con él. Pero yo no sé si sus diálogos van a cambiar. Dependiendo de la zona del juego en la que estemos. Me gustaría probar eso para ver que tal es. A ver. Que Ranval. Puntos suspensivos. Ay no. Les digo algo. El Crowmoller acaba de acceder acá. Si no me equivoco. El devorador de cuervos. Ok. Ranval dice si. Se suponía que iba a estar encarcelado aquí. ¿Quién o ignorarlo? Vamos a preguntarle. ¿Quién? De seguramente debe ser la persona que le está buscando. Un hombre llamado Legard. ¿Legard? Creo que se pronuncia. Les pido perdón si se pronuncia normal. Es el capitán de los Caballeros del Sol de Medianoche. Una unidad militar mercenaria. Ah. Durante sus campañas del norte. Asaltó mi pueblo. Es algo que nunca podré perdonarle. Ah. Por eso Ranval está yendo tras él. No solo porque le robó algo importante. Sino porque atacó a su pueblo. Pero lo más importante. Es que robó algo muy peligroso que nos pertenecía. Condo que es superco lyBIBLENDO. Lo más importante. Acierta. Entonces estoy cerca de este hombre. La habilidad es correr. Ustedes aparten. Ok, así que el hombre que está buscando Rangvald, que yo supongo que tiene que ser el mismo que está buscando Kajara Se llama Legard, creo que se pronuncia Y es el capitán de un ejército de soldados mercenarios, si no me equivoco Así que Rangvald va tras él, no solamente porque le robó algo muy importante de su pueblo Sino porque los atacó también Para mí es que tiene que estar buscando a la misma persona, o sea, Kajara ir a Rangvald Para mí que está buscando el mismo y pues no lo sabe A ver Kajara, ay no, Kajara ya activó aquella habilidad Ahora habla con la niña Niña, puntos ofensivos Estás bien, estás haciendo realmente bien ignorarla, ¿estás bien? Niña, puntos ofensivos La niña te asiente Me tendré que alejar de este prisionero, pero Me tendré que alejar de este prisionero, pero El grupo intenta escapar Kajara, habilidades, hablar con la niña Lo estás haciendo realmente bien Niña, puntos ofensivos La niña toma tu mano por un segundo antes de soltarla Qué pesado es el prisionero El grupo intenta escapar Que por cierto, otra cosa que me preocupa bastante La niña hasta ahora creo que nunca habló Literalmente, o sea Ya sé que tipo que capaz está asustada y todo eso Pero me parece ya algo extremo Tipo, no sabemos su nombre Ni su edad Tipo, nada Absolutamente nada Hasta ahora Desde el momento en que la reclutamos No habla Y me está preocupando mucho eso Capaz es muda No tengo idea Pobrecita, pero O sea, me parece increíble Que hasta ahora no haya dicho ni una palabra Y tipo, por eso yo decía con que Kajara hablara En cada O sea, al menos trataba De que Kajara en cada zona que excedía Hablase con ella Para que No sé, capaz Así ella agarrase confianza o algo Pero hasta ahora no hizo ni una sola palabra literalmente Que por cierto, quiero revisar algo En Ranulval Quiero ver si tengo algo mejor que equiparle Arco roto Un arco corto y compacto Requiere dos manos para usarse Si tiene flechas de hierro Puede disparar con shield Ah, ok Así que se puede usar fuera de combate también Y claro Si Ranulval llega a perder uno de sus brazos No puede usar el arco El escudo no tiene nada Cabeza tampoco Armadura de piel Una armadura hecha de cuero y pieles de lobo Ofrece calidez Pero es débil contra el fuego Así que el contraataque de fuego no es muy efectivo ¿Tengo la túnica de sacerdote? Uy, no, no sirve O sea La defensa normal de Ranulval De 36 la baja 16 literalmente Pero le sube la mejor defensa 16 sube 21 Pero igual tipo no conviene Le baja demasiado la defensa física Ah, tengo esto Accesorio Piedra del hechicero Un anillo lógico Usado una vez por el gran bebé El anillo restará la mente Durante los encuentros Esto acá no voy a tener la niña Bueno, no me acuerdo Se lo voy a equipar a renovar por los dudas Para que tenga algo más Y también Quiero ver esto Ok, hasta ahora sí He crafteado únicamente Solo dos objetos ¿Cuántas antorchas tengo? Tendría que hacerme más La verdad Me puedo hacer dos Ay, perfecto Antorcha Y está esto también Las páginas de este libro Tengo solamente Páginas de libro 1 Necesito las páginas de libro 2 Y las páginas de libro 3 Me pregunto ¿Dónde estarán la verdad? Capaz si revisamos Tengo una estantería por acá Deben estar Espero También le voy a dar algo De comer ahora Que tienen hambre Antorcha Vial de vidrio Pequeno llave Piña Vial azul Pan mozo Voy a dar un pan mozo A Kajara Y a la niña Le voy a dar un queso Ok, ahora sí Ya vamos a comenzar a avanzar Les pido perdón Que me estoy distrayendo bastante Kajara Vos corre con todas tus fuerzas Y ustedes apaquen El grupo intenta escapar Ahora sí, vamos Ay no, acá está Ay no, qué pesado No voy a pelear contra vos Así puedo pasar al lado, bien Bien, 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 bien Las cajas Buscas en la caja cualquier cosa útil Encuentras un fragmento de tela, bien Buscas en la caja cualquier cosa útil Encuentras cinco mones de plata, muy bien Bueno, les digo por qué no quiero pelear contra el devorador de cuervos Resulta que este personaje Es literalmente un jefe opcional Es un boss opcional Que puedes optar por luchar contra él o no A mí me gustaría luchar contra él más adelante Pero por ahora creo que voy a tratar de escapar de él O sea, evitarlo lo máximo posible ¿Por qué? Pues porque estuve investigando básicamente Desde la parte anterior Estuve averiguando, viendo Y resulta que literalmente es fuertísimo O sea, creo que tiene reserva de HP, de vida Tipo, tiene ese ataque que vimos en la parte anterior Que literalmente Creo que él picaba O sea, picoteaba la cabeza de Justamente de los personajes Y ya los mataba de una Tipo, es demasiado fuerte O sea, incluso la misma guía que yo estoy revisando Te dice, o sea Que no se recomienda a los jugadores pelear contra él A excepción de que lo puedas derrotar en No sé, máximo dos turnos Porque si no, te revienta literalmente de lo poderoso que es Así que por ahora El devorador de cuero Que vamos a tratar de evitar Esquivar Más adelante Si tengo un equipo más chetado Ahí sí, capaz que sí Decido luchar contra él Porque capaz, no sé Nos da algo importante Nos da un objeto súper bueno No lo tengo idea Pero por ahora Vamos a dejarlo aquí Te lo vamos a evitar nomás Vale, niña Ya tiene hambre, no? A ver, niña Te puedo dar otro peso Una criatura doblada con una sorpresa en su rostro Ok Si no me equivoco Estos son Esto Nomo de las cavernas Contra estos también No vamos a pelear Y yo les recomiendo a ustedes Que no peleen contra estos O sea que Por lo que yo estuve investigando Estos justamente Nomos Lo que hacen Ellos tienen ataques Que justamente Causan infecciones Y no solo eso Sino también Cada vez que finaliza un turno Ellos tratan de Digamos que llamar A más gnomos Para que entren en combate Vamos Que son un dolor de cabeza Literalmente Así que contra ustedes No voy a pelear tampoco No quiero hacerme la vida imposible La verdad Que ustedes ataquen Por los dos El grupo intenta escapar Acá está Justamente acá está El devorador de cuerpos Que por cierto Este personaje Digamos que él Aparece En los mapas Creo que desde que accedemos A espesura Él aparece Dependiendo la cantidad De tiempo Que uno demore Sustando justamente En un mapa En una zona Y bueno Como vieron Se me pongo a charlar Bastante O explicar varias cosas Y por eso justamente Él aparece Se invoca Digamos Pero yo Lamento mucho Pero contra vos No voy a pelear ahora No quiero morir Cajara por favor Que no me falle tu correr El grupo intenta escapar Qué pesado A ver Intentate escapar ¿Saben qué? Creo que me rodearon Ahora literalmente A ver Tengo que Bien, 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 bien Vamos acá Rápido La cama está en mal estado Además morros Se sienten muy sombrías E inseguras Pero podrías tener Un breve descanso Aquí si así lo eliges No, yo quiero rasgar La manta Para obtener Fragmentos de tela Autorista un fragmento De tela Perfecto Ah, miren Ah, está cerrado Ok, por estas escaleras Por estas escaleras Acá no voy a ir Ya que creo que Nos dirigen hacia otras zonas O sea, no son continuaciones De acá de la prisión Así que pues No me combina En este momento Ok, tenemos que ir a pelear Contra un guardia Por acá no es Bien, ya de Correr Deseta que Por acá La niña tiene hambre de nuevo Creo que la niña Es el personaje Que más rápido Le da hambre Literalmente Bueno ¿Vieron ese guardia Que está ahí arriba Con la ballesta? Bueno Esos guardias de ahí Ellos Bueno, como su nombre Indica justamente Ellos son guardias Que llevan equipado Una ballesta ¿Y qué hacen? Literalmente Ellos te disparan Ballestas durante Mientras que vas caminando En el mapa Por eso si ustedes van Tienen que tener mucho cuidado Ya que si ustedes van En su línea de visión Caminando Ellos les pueden disparar flechas Y dañar a sus personajes Justamente por eso Traten de no ir Si se acuerdan de su posición Donde ellos están Traten de no ir En la línea Donde está Apuntando a la ballesta Contra este guardia De acá De la ballesta Creo que tenemos Que enfrentarlo ¿Por qué? Porque si no me equivoco Creo que es este guardia Que está cerca De las escaderas Por donde accedimos acá El que tiene Una llave Que nos permite Abrir todas las celdas De acá De la prisión Y pues Yo necesito Esa llave justamente Así que por eso Lo vamos a enfrentar Si no me equivoco Creo que es este Si no me equivoco Bueno y si no llega a ser Pues vamos a buscar Al guardia Que tenga la llave Que yo la necesito Igual Cajara Tiene la habilidad De robar Así que Ni mal entramos En combate con él Yo hago con que Cajara Utilice la habilidad De robar Así Si este tiene la llave Ya se la quita De una Por si tenemos que escapar Muy bien Vamos Aparece un guardia De prisión Deforme Bien Un gran Neguijón Que yo voy a tener Que censurar Ok Cajara Vos Robar Robar a los ricos Y dártelo a ti mismo Vos robás Y ustedes Ataquen a su A su brazo Si creo que No ataca a su brazo Justamente Y arran a barbos También Esto acá yo también Lo vi en la guía Justamente Que Contra estos guardias Que utilizan la La balista Se dice Yo pensé que era ballesta Contra estos guardias Que tienen equipada La balista Es recomendable Golpearle En sus brazos Primero Para que así Pues justamente Pierda los brazos Y ya no pueda disparar Flechas Ahí digamos Que no va a estar Indefensa obviamente Porque va a utilizar Placaje Pero es más fácil De retener Una flecha de hierro Ok Creo que esto No es el guardia Que tiene la llave A ver Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer con que Cajara utilice Nuevamente Su habilidad de robar Y si en este turno No llega a soltar La llave Probablemente Voy a tratar de escapar Porque capaz No es este guardia Que tiene la llave De las celdas Justamente Como yo pensaba Bueno Alineamos Ata acá Sacaste cero Literalmente Pero Sigamos intentándolo Así que Así que esta No la tiene Justamente Ok Este no tiene La llave Justamente No se Sigue peleando Contra él La verdad Bueno Si vamos a seguir Luchando Igual creo que voy a Pelear contra este guardia Contra el que tenga Justamente La llave de la prisión De acá De las celdas Y tal Después no me enfrento A nadie más Al menos no Por esta parte Contra el iPhone Ok Nos saca mucho Vieron Vieron lo que hace El anillo Le sube Creo que le sube El nivel de mente Justamente A Ragnar Pagli Tendría que disparse A otro personaje Ya que Ragnar Literalmente Ya lo voy a tener siempre A su torso Creo No Arribar Uy Cajada Ah bien Me decimos A ver Podrías usar Una piedra de alma Aquí Ah cierto No Eh No La monstruosidad Ha caído Golpearlo Revisarlo Deshollarlo Dejarlo Revisarla Recoge Es el taparrabos Del guardia De la prisión Y dos fluchas De hierro Contigo Podrías usar Una piedra de alma Aquí Si o no Eh no Creo que la piedra Del alma La voy a usar Pero con el guardia De prisión Que justamente Tenga la llave Acá De las celdas La monstruosidad Ha caído Golpearlo Revisarlo Deshollarlo Dejarlo Deshollarlo ¿Qué es esto? Debe ser Cortarle la carne No A ver Obtienes la piel La piel de guardia Bien Miren como quedó No Un montón de carne Ya sé aquí A ver Ok ¿Qué nos dio por cierto? Esto no La piel de un guardia De la prisión Ok Creo que no hay otra cosa Pero no estoy segura De que era A ver Taparrabos Un taparrabos De torturo Odejo con correas Muestra mucha piel Y músculo Ah no No le sirve A agarrar un bal Justamente La defensa De 36 Le baja 21 No sirve para nada No le conviene Mejor dicho A ver Creo que le tendría Que equipar esto A Cajara Justamente A Cajara A tu nivel mental Ya es preocupante Muy bien Así que vos no tenías La llave de Ah pero puedo ir Usando Esto Poder subir la puerta Con forzar cerraduras Utilizar Forzar cerraduras No Utilizar Me olvidé Que Cajara Tenía estabilidad Perdón He quedado Un cofre acá Un cofre Robusto No parece estar Volqueado Abrir O irse Abrir Obviamente Caro cruz Cruz Por favor Dejame que lo abro Y que tenga algo Super bueno Que me vendría Muy útil La verdad Bien Encuentras una piedra Del alma Bien Ya podemos utilizar Dos Me encanta Porque esta zona Está llena de lugares Donde podemos guardar La partida Pero vamos a rasgar La manta ¿O obtuviste Un fragmento De tela Bien ¿Quién tiene hambre Ok Necesito comida La verdad Un goceco Uno para la niña Y uno para Rampan Ok Acá ya hemos revisado Creo que sí Está Ver Uy Me olvidé Justamente De curar A Kajara Me olvidé De curar A Kajara Me olvidé De utilizar Un vial azul Con él Ok Voy a hacer esto Kajara Habilidades Bueno En realidad Creo que es un poco Digamos que Inútil Robarle las llaves Justamente Porque Kajara Tiene la habilidad De forzar Cerraduras Capaz Que eso De robar Las llaves Justamente Conviene Si elegís Otros personajes Que no tengan Esta habilidad De forzar Cerraduras A diferencia De Kajara No Puras dudas Que cortarle Justamente El brazo izquierdo Que tiene el arma Primero Ah no Tiene Tampoco Ok La abijona Está latiendo Así que Ataque Nomás Capaz Que dejo Que peleen Contra Esta Porque Ahí Me sirve Porque Justamente La mente De Kajara Va aumentando Se va recuperando Mejor dicho Ojo También quería Darle Muchas gracias A la persona Que me dijo Justamente En el video De la parte Anterior Que ese signo De exclamación Ahí de color Amarillo Cuando aparece Pegado al nombre De un personaje Durante los combates Indica que Justamente Este personaje Tiene una fobia Que es activada Por la presencia Del enemigo Y que eso Hace algo Enfuncionar Los ataques Si no me equivoco Muchas gracias A la persona Que me lo dijo La verdad Ok Ustedes Sigan atacando A la Y Ahora no falle Por favor Bien Podrías hacer Una piedra del alma Aquí Si La piedra del alma Ha cambiado Su apariencia La piedra Irrá de materno En luz azul La monstruosidad Ha caído Golpearlo Revisarlo Encuentras un brazo Pierna Y un brazo Esquelético Cortado Acá está También encuentras Las llaves de la celda F3 Perfecto La monstruosidad Ha caído Golpearlo Revisarlo Desallarlo Dejarlo Desallarlo Obtienes la piel De guardia Muy bien Ok ¿Qué nos hicieron? Justamente Esto no Brazo Un brazo Que aún está Relativamente Fresco Pierna Una pierna Que aún está Relativamente Fresca Muy bien Y esto La piedra del alma No acá El alma menor Esto es El interior De la piedra Preciosa Irradía Un alterno De luz azul Que se arremolina Lentamente Justamente Esto es a lo que Yo me refería Creo que En la parte anterior Si no me equivoco Que la piedra del alma Si la usamos Encima de Justamente De cadáveres De enemigos Piedra del alma La superficie De la piedra Preciosa Es suave Pero parece Formarse Naturalmente Digamos que Se convierte Justamente Esto En un alma Menor Y esto Acá es justamente Lo que podemos Utilizar Allí En aquella zona Que no sé si Recuerdan Que fuimos Una vez Para aprender Nuevas habilidades O sea Que intercambiamos Estas armas Menores Por habilidades Muy bien Ah Hay una palanca Esta palanca Acá yo tenía que buscar Hay una palanca Aquí Jalar O irse Jalar Escucho Como se activa Un mecanismo En algún lugar Ok Por lo que Yo estoy revisando En la guía Justamente Esta palanca De acá Si la activamos Si la jalamos Lo que hace Si no me equivoco Es que creo que Activa un ascensor En alguna parte De esta mazmorra Si no me equivoco No sé bien bien En donde está ubicada Pero justamente Digamos que Te deja ya desactivado Por eso Nos conviene hacerlo Porque así Ya adelantamos Buscas en el barril Encuentras una bolsa De harina De trigo Bien Buscas en el barril Encuentras una carne Seca Ya tiene nombre De nuevo Y ya tiene una carne Seca Y a Ranval Le voy a dar Salam Vamos a revisar todo Buscas en el barril Cualquier cosa útil Encuentras carne podrida Buscas en la caja Cualquier cosa útil Encuentras una hierba roja Muy bien Buscas en la caja Cualquier cosa útil Encuentras una botella De cerveza de ala Lo también Buscas en el barril Cualquier cosa útil Encuentras las zanahorias Bien comida Buscas en el barril Cualquier cosa útil Encuentras un queso Estoy acá Encuentras el diario De capitán 2 Sobre la mesa Muy bien Varios artículos Se pueden encontrar aquí Encuentras una antorcha Bien Buscas en la caja Cualquier cosa útil Encuentras 6 monedas De plata Perfecto Creo que no hay nada más ¿Verdad? Creo que ya revisamos Todos acá en esta parte No me renuncia No voy a pelear contra vos Ok Esto acá ya lo hicimos En la parte anterior Este barril Este barril Y estas cajas A ver Ok Cajara tiene hambre Le voy a dar Un hongo seco Encontramos esto Acá tenemos Ya tenemos la parte 1 Vamos a revisar la parte 2 Diario del capitán 2 Si no me equivoco Creo que el diario del capitán 1 Nos contaba La historia y el oro De Tjortus Si no me equivoco Aunque no estoy muy segura ¿A ver qué dice el diario del capitán 2? Una breve toma Del diario del capitán Capitán Rudimer 30 de abril de 1590 Fue un error tomar posición En estas mazmorras Es casi imposible Mantener algún tipo de orden Entre las tropas aquí Si Se nota que no hubo Bastante orden y control acá Hay poderes en juego aquí Contra los que nosotros Como simples mortales No podemos luchar He llevado a aceptar La locura Un prisionero desnudo Y crucificado En una estatua de sacrificio Con las tripas colgando Otro día más Las mazmorras Más y más tropas Vienen a asociarse aquí Todos los días Más comida para los vivos Permitir que algunos cultistas Hagan sus desquiciados rituales aquí Todo vale Todo este sangrio Sangriento y macabro Se ha vuelto trivial para mí Imagínate para los personajes El sumo sacerdote Exigió que les entregáramos A nuestro preciado prisionero El capitán del ejército mercenario Legard Del Sol de Medianoche Ah, este es el que está buscando Renvalde Ah, mira Dudé al principio Después de todo No se puede subestimar su valor Solo en propaganda Pero esos sacerdotes De alguna manera Convencieron a los superiores Para salirse con las suyas Así que los convenció Para que entregaran a Legard Legard fue transferido A los niveles inferiores Debajo de las minas No tengo idea De cuál es el propósito Detrás de esto Seguro que nada bueno Pero las órdenes Son las órdenes Ok, así que Legard Está debajo de las minas Así que tengo que ir a las minas Se supone Me siento mal por el pobre hombre Es obvio que el reino de Rondon Lo apuñaló por la espalda Solo porque estaba Ganando influencia Un ritmo tan rápido Y ahora su historia Termina aquí Contaminada con algunas prácticas profanas Ok, así que Los sacerdotes pidieron que lo entregaran A Legard Porque le estaba ganando reconocimiento Muy rápidamente O sea que tenía envidia de él O no les agradaba La idea de que fue Reconocido tan rápido Porque claro Era un capitán Bueno Rondvald Te aviso que vamos a tener que ir a las minas Y atravesar las minas Y llegar a la parte inferior De las minas Muy bien Vamos a ir por acá Vamos a ir explorando igual Voy a ir a acá Para irme oír Podría usar una piedra de alma aquí Sí La piedra de alma Ha cambiado su apariencia La piedra de Rondon Tiene luz azul Perfecto Ya tenemos dos almas menores A ver Ok Se va Se va No vengas No vengas Podría salir a la puerta Con forzarse de dudas Utilizar forzarse de dudas No Literal Como que Súper inútil Todo el esfuerzo que hicimos Por obtener Justamente La llave Ah miren Hay algo allí La cama está en mal estado Las mazmorras Se sienten muy sombrías E inseguras Pero podría estar En un número de descanso Aquí si así lo le dices Les juro que tipo Me súper sorprende Que tengamos tantos lugares Para guardar la partida Tipo No estoy tan acostumbrada Tipo Un plan de Que increíble No Rajar la manta Lo que utilicé Un fragmento de tela Listo Hay algo que hay aquí Encuentras una moneda De la suerte Bien Con permiso Nomu Podría salir la puerta Con forzar cerraduras Utilizar forzar cerraduras No Listo Tiene hambre Cajara Perdón Tiene hambre Cajara Cajara Pero te voy a dar Otro hongo seco Llaves de la celda F3 Un juego de llaves Y no las utilizamos ¿Qué es eso? Es una muñeca, ¿no? En el suelo hay un muñeco sencillo y rudimentario que representa a un hombre de cabello largo El muñeco te provoca escalofríos y manda una sensación inquietante Podrías dárselo a la niña Dárselo a la niña y te la guardas para ti mismo y él se A ver Estamos en ¿Qué podría salir mal en darle un muñeco tenebroso a una niña? Creo que se lo voy a dar Creo que después se lo puedo quitar como la daga, supongo Es que a ver Es que me da miedo, les juro que me da miedo Ahora le damos el muñeco a la niña Y el muñeco toma No sé, posesión de la niña Y la pone en contra de De Kajara y de Ragonpal No sé qué hacer, si dárselo o no Es que a ver es solo un muñeco en realidad Se lo voy a dar Total, ¿qué podría salir mal? Se lo das a la niña y parece que le encanta Inmediatamente puede ver sus ojos saliéndose de emoción Y Kajara te estás asustando Kajara en plan de Oh no, ¿qué he hecho? La niña acaricia solamente el tosco cabello del muñeco Ah, qué lindo Pobrecita, capaz nunca tuvo un muñeco La niña obtiene el muñeco peculiar Me encanta el nombre, muñeco peculiar Yo estaba ilusionada de que el niño debe tener una expresión de sonrisa, pero no A ver Acá está, mira, el accesorio Muñeco peculiar Un muñeco encontrado en las celdas Representa a un hombre de cabello largo castaño De adentro de espeluznantes ¿Es el que representa a alguien? Ragonpal, ese muñeco será que no es tuyo Tiene cabello largo, no La verdad es que les juro Si no es que hubo ni idea darle ese muñeco a la niña o no Pero, está, por ahora se lo voy a dejar Si más adelante representa un peligro, se lo quito Es una niña, o sea ¿Qué mal puede tener que tenga un muñeco? No vamos, no voy a pelear contra ustedes Correr Se desataquen por las dudas, por favor El grupo tiende a escapar Ok, creo que ya revisamos todo Ah, no, acá Podrías abrir la puerta con forzar ceraduras Utilizar forzas ceraduras o no La cama más Manta que podemos obtener La cama está en mal estado Los mamores se sienten muy somnidos e inseguras Pero podrías tener un hombre de descanso Que si se lo eliges Eh, no, rasgar la manta por favor Utilista un fragmento de tele Acá El cubo está lleno de sangre Poner un poco en un vial de vibrio De facto Eh, ¿por qué no? Con cuidado recoges algo de la sangre En tu vial de vibrio Vial de sangre obtenido No sé por qué estoy diciendo esto literalmente Pero bueno Nunca se sabe Nunca se sabe En las mazmorras del miedo y el hambre Cuando vas a necesitar un vial lleno de sangre La verdad Vial de sangre Un vial lleno de sangre ¿Por qué? Acá hay una cama también Que podemos rasgar la manta ¿Qué pisao de los nombres? La puerta está cerrada desde el otro lado Forzar la puerta Ah, es cierto La barra de hielo de sangre Era por enfrente de ti Es cierto Esto me pasó una vez Creo que yo les conté Tipo, súper random Que Kajara creo que no tenía la habilidad de Cuando yo hice mi primera partida No sé si recuerdan Que yo no le había dado ninguna habilidad buena a Kajara Tipo, tras de hacer con que él fuera el mejor mercenario posible Tipo, pasaba esto literalmente Cuando yo quería forzar una cerradura No podía Porque justamente Kajara no tenía la habilidad de forzar cerraduras Cuando yo quería forzar una puerta Pasaba esto Súper random Tipo, entrar en combate con una puerta Eh, ok Barra de hielo Al menos cuando yo peleé con Kajara Contra una puerta de hierro Literalmente Kajara le quitaba Si no me equivoco 200 a la puerta Tipo, decía La puerta es un rival muy fuerte para ti literalmente Y no podía vencerla Tipo, me quitaba el combate Incluso creo Muy Muy random todo Vamos a intentar, a ver Ah, sí La puerta es demasiado fuerte para ti Esto me parecía No pareces tener las fuerzas suficientes para abrir la puerta Pero no tenemos la llave Vamos, qué pesados que son Voy a pelear contra ustedes La Kajara tiene hambre No me di cuenta Correr Eso, por favor Creo que extraño Tenemos esto Qué raro Que por acá no podemos ir Contra uno Quiero pelear Quiero pelear Quiero pelear Quiero pelear Miren, hay un camino ¿Cómo vamos para bajar? Pero qué extraño Tenemos la llave Qué raro Será que la tiene en tu guardia Estoy preocupando La verdad O sea Ay no No Me olvidé de esto No puede ser Ay no Perdón Me olvidé El tablón Ay no ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le curo el sangrado a Kajara? Le tengo el sangrado Una hierba verde con un olor amargo Usado comúnmente para curar infecciones Frotándolas con la hierba Ay no puedo creer que tuve que desperdiciar una ¿Cómo no me di cuenta? O sea Ahí estaba Ahí Extraño O sea ¿Dónde está la llave? Es que a ver No me quiero ir de la casa A revisar eso Ahí en camino hacia abajo O sea Significa que hay más cosas ¿Verdad que la tiene él? Uy no sé si me conviene pelear contra él Creo que es un guau A ver Voy a hacer una prueba Primero Desataquen por las dos Voy a hacer una prueba Porque se supone Que la llave que existe Me da acceso A todas las células de acá Pero es raro No me deja Voy a explorar algo Porque capaz está googleado La niña se ve muy tensa y asustada Ay no Nota que las manos de la niña tiemblan Ella luce absolutamente aterrorizada Calma niña por favor Que hasta yo me pongo nerviosa Qué extraño O sea Se supone que Pero tenemos la llave La puerta es demasiado fuerte para ti No pareces tener la fuerza suficiente Para abrir la puerta Pero tenemos la llave Qué extraño Uy no a ver Le voy a equipar la piedra El hechicero A la niña Qué extraño O sea A ver Un queso Es que a ver Es que no me puedo demorar mucho acá Porque les va a dar mucha hambre Y no quiero gastar toda mi comida Como estoy diciendo ahora justamente Una salabora Qué extraño O sea ¿Será que es un boom? Porque o sea Yo tengo la llave Ya no está acá Ya me está asustando Me supone que con esto podríamos pasar, pero no me fijan. Voy a encender un ancho y voy a aprovechar también. Claro, es que miren. Hay más cosas. Hay un camino ahí. Qué raro. O sea, la voy a cajar. La verdad es que les juro, se me hace súper extraño. Se supone que yo tengo... O sea, según la guía, cuando tenéis las llaves... Justamente estas llaves. Acá está. ¿Sabes de la celda F3? Un juego de llaves. Ya tenéis literalmente acceso a todas las celdas de acá, de esta zona. Pero no entiendo por qué no me deja utilizarla, miren. Equiparla tampoco, supongo. O sea, es raro, tipo... Debe ser un bug, probablemente. Y tipo, hasta ahora yo no vi otro guardia. O sea, creo que solamente de enemigos hay. Tenemos a los dos guardias. Un guardia que está con la ballesta, que ese ya lo decimos. Y el otro que estaba allí, que también me decía en el día que... Cerca de la palanca que abre el ascensor hacia un lugar que no recuerdo dónde es. Podía estar un guardia común, como el que nos enfrentamos. Menos mal. O un guardia de elite. Que ese está contra esos es recomendarle no pelear, sino como que distraerlos, evadirlos. Y que ellos se alejen. Tipo, para que ellos se alejen de la zona que quieres acceder, para después recién entrar. También tenemos de enemigos esto acá. Este par de gnomos de acá. Que también no vale la pena luchar contra ellos. Hay un prisionero allí. Aquí. Y también está. Pues si moras mucho aclarando acá, aparece el... Este, el devorador de cuervos. El crowmoller. Pero qué extraño tipo. Debe ser un bug, ¿no? O sea, me estoy equivocando. Porque se supone que con esta zona de acá, yo podría perfectamente abrir esa celda de ahí. Igual no sé. Porque claro, creo que ya revisé todo, si no me equivoco. Ok. Capaz nos dieron que hice un pequeño corte. Capaz que no. Pero fui a revisar de nuevo la guía para ver qué estaba pasando. Y creo que ya sé la respuesta de por qué no podemos usar las llaves de la celda F3 justamente. Que justamente son las llaves de esa celda ahí que yo estoy tratando de esbozar. Pero que no me deja abrir. Al parecer, hay otra forma de acceder a este nivel de acá de la prisión. Que no sé qué nivel es, perdón. Creo que es nivel 2 o 4 de prisión. No estoy segura. Pero por lo que yo tengo entendido. Por lo que yo vi justamente en la imagen de la idea que yo estoy utilizando. Al parecer, podemos acceder a este nivel de prisión cayendo desde otro lugar. O sea, literal así como caíamos. O sea, como avanzamos en espesura. Que era descendiendo y cayendo más profundamente justamente en espesura. Así se puede hacer acá también. Cayendo desde otro lugar. Que no estoy segura dónde es y cómo. Qué pasa. Si caemos justamente acá en las prisiones. En este nivel de prisión. Caemos desde ese otro lugar. Vamos a caer justamente. El lado extremo inferior izquierdo acá. De este nivel de prisiones. Caemos ahí. Ahí creo que hay algunas cajas. Y otras cosas que podemos revisar. Y de ahí subimos para arriba. Y ahí sí podemos abrir la celda. Pero desde el lado de adentro. Al parecer abrir la celda de afuera es imposible. Y por eso justamente no me dejó utilizar las llaves de la celda F3. Claro. Es lo único que se me ocurre literalmente. De por qué no puedo utilizar las llaves de la celda F3. Así que lo que yo tendría que hacer. Es ver después cómo puedo hacer para. Para justamente acceder a esta parte acá. De este nivel de prisiones. Pero cayendo desde otro lugar donde podemos caer. Que no estoy segura dónde es. Y de cualquier forma voy a hacer esto. Voy a dar una vuelta acá bien rápido. Creo que ya revisamos todo si no me equivoco. Creo que no queda nada más que revisar. Muy claro. Acá ya revisamos. Perfecto. Ya tomamos todo. Acá fue donde comenzamos. Por allí no podemos acceder. Supuestamente. Acá está todo mole. Allí en camino. Acá celda ya revisamos. En un Hallfrey. Si vamos por acá. Y tomamos. La derecha. O cuando pisar. Ya revisamos todo esto acá. Acá está la palanca que ya activamos. O sea creo que no nos falta nada. Literalmente lo único que nos falta creo. Es revisar allí. Aquella celda allí. Que supuestamente se puede abrir desde el lago de adentro. Para salir justamente. De igual forma creo que voy a dejar esta parte por acá. Bueno tendré que ir a buscar un lugar para guardar. La verdad. Acá mira. Pero antes de guardar les voy a contar un par de curiosidades. Justamente la idea que yo estoy revisando. Me indica que en esta zona de acá. En este nivel de prisiones. Si yo hubiera elegido comenzar la partida con otro de los tres personajes opcionales. Que eso conecta con la otra curiosidad que les voy a contar. En este nivel de acá nos íbamos a encontrar con Kajara. ¿Por qué? Porque resulta que yo revisé la parte 1 de mi serie de Fear and Hunger acá en el canal. Y sí. No sé si recuerdan que yo cuando nos topamos por primera vez con Ranked Vault. Que lo replicamos al equipo. Yo dije que su apariencia se me hacía muy familiar. Muy parecida. Pues sí estaba en lo correcto. Y resulta que Ranked Vault es uno de los cuatro personajes que podemos elegir. Para hacer nuestra aventura al principio del juego. ¿Qué quiere decir esto? Que pues independientemente de cuál de los cuatro personajes vos elijas. Vos te los vas a topar acá. Al parecer son personajes que los puedes de todas formas replutar. Lo cual se me hace tipo súper increíble e interesante tipo. Y claro eso conecta con lo que yo les dije recién. De que tipo yo me quedé boquiabierta cuando revisé en la guía. Y te decía que justamente en este nivel de prisiones acá. En este nivel de prisión. En una de estas celdas. No estoy segura en cuál celda de todas estas. Porque justamente la imagen que me apareció en la guía. Que yo estoy utilizando del mapa. Del mapa de esta celda. De esta prisión acá. De este nivel de prisión. Es diferente a como me apareció a mí justamente. Por eso digamos que las celdas están cambiadas de lugar. Pero en una de estas celdas acá. Nos íbamos a topar con Kajara. Por ejemplo. Si se hubiera elegido jugar con Ragnvald. Ragnvald acá. Se iba a topar con Kajara debido a conocer. Que supuestamente. Kajara justamente estaba de prisionero acá. Entonces a ver. Como se llevó acá Kajara. Pero bueno. Lo cual se me hace como que súper curioso. Hay otro personaje. Que creo que forma parte de uno de los cuatro. Que podemos elegir al principio del juego. Que creo que ya nos lo cruzamos una vez. Si no me equivoco. Aunque no estoy segura de si es él. Me gustaría toparme con él una vez más. Para confirmar. Pero si no me equivoco. Creo que ese es otro de los personajes. Que me van para elegir al principio del juego. Y me doy cuenta por su. Justamente por su sprite que vemos. Caminando así. En el mapa. No por su sprite de imagen así. Porque todavía no lo tenemos reclutado. Me pregunto si vamos a topar también con la. Caballero aquella. Que podemos elegir. Que era creo que la única personaje femenina. Que podemos elegir. No recuerdo como se llama. Porque creo que no nos dieron su nombre directamente. Pero eran cuatro. Estaba Kajara. Después que yo elegí. Después había. Justamente esta chica. Esta caballero. Después había otro personaje más. Y después estaba Rampal. Que era el cuarto. Que era el forastero. Si no me equivoco. Pero bueno. Era eso nomás. Lo que les quería contar. Se me hace súper curioso. Digo. Increíble a la vez. Que tipo. Independientemente de cuál personaje. Vos elijas para iniciar tu aventura. Tienes la opción de toparte. Y reclutar a los otros. A medida de que vayas avanzando. Y tipo. Cada uno como que tiene su historia separada. Se me hace como que. Increíble y súper lindo. Tipo. No en plan de que. Ah bueno. Si elegiste a este. No elegiste al otro. A este otro. Nunca más lo vas a volver a ver. O capaz solo te lo mencionamos por arriba. Pero no. Acá te lo incluyen y todo. Tipo. Si querés lo puedes relutar. Y formarlo como miembro de tu equipo. Tipo. Se me hace. Bastante. Bonito y tipo. La verdad. Fantástico. Pero está. Creo que igual por esta parte. Creo que lo voy a ir dejando por acá. Ya revisamos este nivel acá de prisión. Bueno. Y bueno. Como dije. Más adelante. Si encuentro. Uy. Que no tengo comida. Bueno. Tengo. Acá. ¿Cómo está diciendo? Así. Como se está diciendo. Más adelante. Si yo llegué a encontrar el acceso. O sea. El lugar por donde podemos caer. Y llegar a este nivel de prisión. Nuevamente. Voy a hacerlo. Justamente. Para terminar de revisarlo al 100%. Al menos este nivel acá de prisión. Y poder tomar algún que otro objeto. Que no sea útil. Pero repito. Eso va a ser más adelante. Porque ahora no estoy segura de. Por mi. Que sea ese lugar. Justamente. Que por cierto. Habéis de comer. Carne crúa. Un choso de carne crúa. Es una mierda. Pero no sabes si es solable comerla crúa. Y mira. La salmonella diría que no. Pero no tengo nada más. Sinceramente. No tengo ¿no? Pues no. Ay. Espero que no le haga mal. A ver. Ay no. No puede ser. ¿Qué es eso que le digo? ¿Qué es ese estado? Ay no. La hierro verde no cura eso. Ay no. ¿Qué hice? Pobre Rampal. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué tiene? No tendría que haberle dado eso. Ok. Le voy a quitar. La piedra del hechicero de la niña. Le voy a dar su muñeco. A ver. ¿Qué está más mal mentalmente? Ah no. No, 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 no. Perdón. Requiero lo dicho. Vamos a dejarle. La piedra del hechicero de la niña. Que la niña ya está bastante mal. Me gusta que nos den tipo. Un elemento. Digo. Un objeto que tipo. Aumente el nivel. Aumente de 10 en 10. El nivel mental de los personajes. Lo malo es que tipo. Solo aumenta durante los combates. Y en cada turno. Eso es como que. Lo complicado. Entre comillas. Pero bueno. Por ahora voy a tener que hacer así. Tipo. Ir turnando. La piedra del hechicero en cada uno. Tipo. Ahora la niña. Después posiblemente. A Kajala. Después a Rampal. Así para. Digamos que lograr que ellos tengan un nivel mental. Equilibrado. Mientras se pueda. Pero que. Creo que esta parte. Si la voy a dejar por acá. Porque ya revisamos. Todo este nivel de prisión acá. Creo que ya conseguimos todo lo que. Podríamos conseguir. Justamente importante. Está esta arma acá. A ver. Déjenme ver. Ah. Miren. El cuchillo de carnicero. No está especialmente afilada. Pero los enemigos menores. Pueden ser intimidados. Por sus manchas de sangre seca. Ah. Si le sirve. Tipo. Perfecto. Miren. Menos mal que revisé esto. El cuchillo de carnicero. El ataque a Kajala en el 57. Le sube 60. Así es. Para equipar. Escudo. Escudo de madera. Kajala no tenía ya equipado el escudo de madera. Puedo jurar que sí. Escudo de madera. Un simple escudo improvisado. Mejor que nada. Si le sirve. Tipo. A Kajala en la defensa del 36. Le sube 41. Cabeza. Chaleco de cuero. Diseño. Chaleco sencillo. 8 de cuero endurecido. Ticas contra el fuego. Como el taparrabo. No le sirve. Tipo. La defensa 41. Le baja 26. No le sirve para nada. Literalmente. Claro. La túnica sacerdote sirve para mejorar. La mejora de defensa. Pero baja la defensa física. Eso es lo que complica. Así que no. A ver a Ranval. Es de la niña. No se lo voy a dar a Ranval. No se lo voy a dar a Ranval. Un brazo esquelético. Un brazo esquelético. Un brazo esquelético que ha sido cortado. Un brazo esquelético que ha sido cortado. Un brazo de alguna manera afilado. Podría ser deslizado como arma. Eh. No. O sea. Le serviría a la niña ya que el ataque de 5 le suba a 13. Pero creo que le voy a dejar la daga. La verdad. Un escudo no tengo nada para darle. Un cabeza tampoco. Vestido negro. Túnica de sacerdote. Claro. A la niña justamente como tiene muy poca defensa. Le conviene. Utilizar el taparrabo. Porque la defensa de 17 le sube a 21. Le conviene más que su vestido negro. Así que creo que sí que se lo de equipar. Claro. La túnica de sacerdote al igual que con Cajar y con Ranval. Tipo. No sirve ya que baja la defensa física. Pero sube la mejora defensa. Pero bueno. Le equiparle esto a la niña. Mientras le aumente. Y por ahora le voy a dejar de accesorio equipado a la piedra del hechicero. Más adelante si tenemos que enfrentarnos a otros enemigos en combate. Y le sube. Su nivel mental. Le sube a 50 por ejemplo. Ahí yo le quito la piedra del hechicero. El anillo de piedra del hechicero. Se lo quito a ella y se lo doy a Cajar. Y después se lo voy a Ranval. Y así vamos turnando. Para que sostenga. Digamos que un nivel mental estable. Ok acá. Me faltan esas páginas del libro. Debería conseguirla. Y antorchas. ¿Cuántas tengo? Ah, tengo 4. Perfecto. Por cierto. ¿Aquí es ese estado que tiene Ranval de ahí? Igual voy a tener que investigar. No puede ser. Me encanta porque yo diciendo que le va a dar salmonella por comer carne cruda. Literalmente se lo di. Esto es increíble de verdad. Pero bueno. Voy a intentar guardar. Ranval se siente mucho menos hambriento. Pero ahora tiene una infección estomacal. La cama está en mal estado. Los morros se sienten muy sombrías y seguras. Pero podrías tener un hombre de descanso. Quisiera si lo dices. ¿Volver a descansar? Guardar y descansar por favor. ¿Cara o cruz? Voy a elegir cara. Porque para abrir el cofre elegir cruz. Así turnamos. ¿Cara? Bien. Bien. Gracias. Bien. Me dejó guardar la partida de una. Hace mucho sacrificio. Bien. Ok. Voy a guardar la partida. Me parece surreal literalmente decir esto. En dos videos seguidos que voy a guardar la partida. Me parece que no está pasando literalmente. Muy surreal. Muy sorpresivo. Me parece que es algo que no puede estar pasando. Tipo. En dos videos seguidos y tiran hunger. Guardar la partida. Es increíble. Pero si voy a guardar. Te sientes un poco descansado. Que tuviste unos perturbadores. Bueno no. Tengo que averiguar que ese estado de que tiene rank vale como se lo juro. No puede ser. ¿Por qué le di esa carne cruda? Igual el hambre literalmente. Tiene solo 4 de hambre ahora. Tipo. Se le repasó. El cajado. El cajado tenía ambre ahora. Pero bueno. Por último. Voy a hacer una prueba. A ver. Quiero ver si los diálogos cambian. Dependiendo de cuántas veces salimos con los personajes. A ver. Ah no. Lo mismo. Suponía que iba a estar encarcelado aquí. Quien ignorarlo. Un hombre llamado Legar. Legar creo que se pronuncia igual. Pero si lo pronuncio mal. Es el capitán de los caballeros del sol de medianoche. Una unidad militar mercenario. Durante sus campañas del norte soltó a mi pueblo. Pobre. Es algo que nunca podré perdonarle. Pero lo más importante es que roba algo muy peligroso que no pertenecía. Ok. Y supongo que con la niña no va a cambiar tampoco. Un poco de subversivos. ¿Estás bien? No estoy haciendo realmente bien ignorarla. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Habló! ¿O no? ¿Sí? Creo que lo estoy diciendo con la mente. Es que está entre paréntesis. Creo que lo estoy diciendo con la mente. Después de responder. La niña rápidamente se aleja. ¡Ah! La niña habló con Kahara. No puede ser. Pero claro. ¿Cómo que le susurró solo a alguien? ¡Qué bueno! A ver. Lo estás haciendo realmente bien. Ah, esto no cambió. La niña toma tu mano por un segundo antes de soltarla. Ay, pero. Me quedé contenta tipo. Habló con Kahara. Como que le susurró, ¿no? Claro. Por un momento yo pensé que le había dicho como que en su mente. En plan de. No le responde a él. Pero lo dice en su mente. En plan de. Sí, sí. Cuestión que solo nosotros podamos leerlo. Pero después dice. Después de responderte. La niña se aleja rápidamente. O sea. Habló con Kahara. Capaz es por el muñeco, ¿no? Debe ser por eso. Pero qué bueno. Me alegra que haya hablado. Pero bueno. Si no voy a seguir entreteniéndome más. Debe ser. Vamos a volver al menú. Y bueno. Creo que esta parte de Fear and Hunger. Se va quedando por acá. Ya que. Bueno. Justamente. Utilizando la IE. Que esta parte. Que para esta parte sí la utilicé. Realizamos este nivel de prisión. Que no estoy segura de qué nivel es. La verdad. No sé si se me vienen dos o cuatro. En el centro. Perdón que me lo sirva. Pero no estoy segura. Enfrentamos a las guardias. Encontramos varios sujetos útiles. Revisamos muchos barriles. Muchas cajas. Y bueno. Creo que me siento un poco mal. Únicamente. Como que. Siento que me falta solo eso. Para revisar allí. El interior de aquella celda. Pero repito. Si más adelante. No sé. Por ejemplo. Podemos caer hacia cierto lugar. Y terminamos. Supóngame. Tenemos que hacer un lanzamiento de moneda. Y yo intento hacerlo. Y vayamos. Y caemos justamente. En un lugar que diga prisiones. A ayudar a revisar. Porque muy probablemente. Vayamos a caer justamente. En este nivel acá de. De prisiones donde estábamos ahora. Pero. Del lado adentro de la celda. Cosa que nos permitiría explorar. Lo que hay allí. Tomar los objetos que podamos. Para después. Recién. Salir utilizando la llave. F13. No sé si me equivoco. F13. F13. Que creo que era. Perdón. Que me has olvidado. Utilizando justamente. Esa llave. Y abriendo la celda. Del lado de adentro. Porque claro. Supongo que. Justamente. Creo que decía. No. La celda está cerrada. Por el lado de adentro. Como que nos da la opción. De esforzar. Creo que eso quiere decir. Que. Independientemente. De que cajala. Tenga la habilidad. De esforzar cerraduras. Por el que justamente. Tenga sentimentario. La llave de esa celda. Si no estás. Del lado de adentro. Por donde se pueda abrir. O forzar. No te lo permite. Lo cual. Tiene sentido. Porque. Es normal. En esto. El tema de dificultades. De Fear and Hunger. A mí personalmente. El juego. Me está gustando bastante. La verdad. Como que. Te complica bastante. No solo el tema. Del hambre. Sino que. El tema de. 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 el dinero. De todas formas. Esta parte. El del dinero. Ya está. Así que bueno. Espero que pasen bien. ¡Vamos!